Desde Catamarca nos trasladamos muy cerquita a la provincia de San Luis. Allí está el gobernador Alberto Rodríguez Sá con una obra muy importante, un presupuesto de 4.000 millones de pesos, una autovía de circunvalación en las rutas 146 y 147, una obra que está empezando, que está iniciándose en los próximos 30 días y que sabemos ha sido también una prioridad por parte de este querido amigo gobernador Alberto Rodríguez Sá. Muy buenos días, Alberto. Buenos días. Muy feliz de verlo, señor Presidente. Lo felicito por su equipo, Gabriel, Cecilia, Guado. Nos ha ayudado mucho también Gustavo Arrieta, el director nacional de Vialidad. Acá estoy con un equipo joven y muy orgulloso de ellos que han trabajado para concretar esta obra. En especial menciono al intendente de San Luis, Sergio Tamayo, el jefe de Vialidad del distrito San Luis de Vialidad, Daniel Bassi, la jefa de gabinete de la provincia, Natalia Chacur, y el secretario general de la gobernación que está a cargo del Ministerio de Obras Públicas, Alberto Rodríguez Sá. Muy feliz, muy feliz. Esta foto hace años en la historia, quizás nunca estuvo. Que esté junto el gobernador, el intendente de San Luis, el distrito de Vialidad provincial, unido con Vialidad Nacional, con el Ministerio de Obras Públicas, con la planificación de la nación y el presidente de la nación, es una foto y acompañado por los otros gobernadores. Es una foto maravillosa. Estoy re feliz. Parece un regalo de cumpleaños, porque hoy es el día de San Luis. Hoy, 25 de agosto, es el patrono de San Luis Rey, y festejamos el día de San Luis, que tenemos ya 426 años de nuestra fundación. La obra es importantísima. Todo lo que ha resaltado Gabriel es cierto y es muy importante. Es una transformación y modernización enorme para la ciudad de San Luis. Es una suerte de enorme circunvalación. Ahí la estamos viendo el video. Es una circunvalación prácticamente que une toda la red de autopistas y une toda una parte en San Luis que está a oscuras, barrios que están prácticamente desamparados, y con esto, esta obra, bueno, une todo. En estos trayectos que estamos viendo, circulan 25.000 automóviles por día, por día. Así que viene a ser un ordenamiento, una seguridad vial, y todo lo que trae esta obra. Recontraesperada, deseada, anhelada por nuestro intendente de San Luis, por la gobernación y la ciudad, y los barrios de San Luis. Además, es una obra que va a generar 1.000 trabajadores directos y 3.000 indirectos, con lo cual es una bendición enorme para esta época de pandemia donde estamos con tantas dificultades y, por supuesto, que repercute en la economía y en nuestros trabajadores. Así que, bueno, inmensamente feliz. Lo voy a decir 50 veces. Estoy inmensamente feliz de esta reunión, de esta obra, y que hayan trabajado en equipo. Agradezco a todos, a todos, y a los que no están presentes, por supuesto, y también al equipo de San Luis que no está presente. Gracias, gracias. Estoy re feliz. Yo creo que ha sido una, como bien dijo Guado, una buena prueba a la que este tiempo nos ha sometido. Es una buena prueba porque lo que demuestra es que, si trabajamos juntos en favor de la gente, estamos haciendo lo que debemos hacer, que es gobernar para todos y hacer que las condiciones de vida de la gente sean cada vez mejores. Porque todas estas obras, desde los desagües cloacales de Catamarca, que lo que dan es un mejor medio ambiente para la gente que vive allí, las rutas que estamos inaugurando en La Rioja, las autovías en San Luis y en Mendoza, o la U de esa forma de canalizar el río Salado allí en Santiago del Estero, son obras que en esencia lo que hacen es dos cosas. La primera es fundamental, mejorar las condiciones de vida de la gente. Porque en esa obra magnífica que nos mostraba el video de Alberto Rodríguez A, que se basa en San Luis, que es una ciudad, que es una provincia que ha puesto mucho esfuerzo en desarrollar buenos caminos y buenos lugares para transitar a lo largo de estos últimos años. Eso muestra cómo puede cambiar la fisonomía de toda una ciudad y de todo un pueblo. Y esa celebración que hacía Alberto de poder reunir en una mesa a quienes están gobernando con él, al intendente de la ciudad de San Luis, es la misma celebración que hago yo cada vez que puedo hablar con los gobernadores y ver que entre todos podemos ser capaces de hacer un país distinto, de hacer un país más unido, de trabajar en conjunto en favor de los argentinos. Porque todas esas obras son muy importantes para los mendocinos, para los puntanos, para los catamarqueños, para los santiagueños, para los riojanos, pero esencialmente son muy importantes para los argentinos. Y digo que finalmente todo esto lo estamos haciendo en un momento difícil, difícil. Pero gracias a Dios tengo la suerte de tener los 24 gobernadores que cada argentino y argentina en su provincia ha elegido. Hombres y mujeres absolutamente comprometidos con el desarrollo federal del país. Absolutamente convencidos de que acá nadie se salva solo y todos nos salvamos unidos en un país. Yo celebro junto a Alberto que estemos unidos y que podamos trabajar todos juntos en la construcción del país que necesitamos. ¡Gracias! ¡Gracias!